Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Quiero la vida Como el sol del aire para los dos Dile que me dijo Que no se pueda hacer mejor amor Quiero la vida Como el sol del aire para los dos Dile que me dijo Que no se pueda hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puede sentir Porque lo siento así Mira en sus ojos que no lo puede sentir Dímelo a mí Quiero la vida Como el sol del aire para los dos Dile que me dijo Que no se pueda hacer mejor amor Quiero la vida Como el sol del aire para los dos Dile que me dijo Que no se pueda hacer mejor Que no se pueda hacer mejor Dile que se va Y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Quiero la vida Como el sol del aire para los dos Dile que me dijo Que no se pueda hacer mejor Amor Quiero la vida Como el sol del aire para los dos Dile que me dijo Que no se pueda hacer mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile que hacer, ilumíname ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un amor 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 No want to believe in me I feel so lonely Although you are with me I'm on my own now I feel so free, I feel alive No want to bring me down A new beginning in my life I know I gotta make it I know I gotta make it I know I gotta make it I know I'll make it true To make the dreams come true So if I'm with you I feel so lonely I feel so lonely I feel so lonely I feel so lonely Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, paraíso de aventura Pudir a la prisionera Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, paraíso de aventura Pudir a la prisionera Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, paraíso de aventura Pudir a la prisionera Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, paraíso de aventura Pudir a la prisionera Miro, te escucho, te siento, ya estoy aquí Bailando muy suave Me miras, me tocas, te encanta hacerme así Bajando muy suave Y yo te escucho, te escucho, te escucho, te escucho así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te escucho, te escucho, te escucho, te escucho así La gente lo sabe, la gente lo sabe Vamos, vamos Para 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 darte la hora Chic conmigo no me dejes sola Para para y solganme y llora We are a prisionero Para 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 darte la hora Chic conmigo no me dejes sola Para para y solganme y llora We are a prisionero Cerca y no sentas mis ojos están en ti Moviéndome lento Me busco a sermiente en sus labios esperándome aquí Que mi dulce lo encuentro Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe, la gente lo sabe ¡Gracias! Estaba prisionera Para, 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 cuarta hora De conmigo no me dejes sola Para, para, y con cabezuras Estaba prisionera Esta noche soy tu amante Adelante, para, para, para Esta es mi línea Caminando a tu saber Esta es mi línea En la cima de la arena Esta es mi línea Esta noche soy tu amante Adelante, para, para, para Yo quiero tus manos Y quiero tu gris Yo quiero, tú quieres Tú quieres, eres bonita Tú quieres, me enseña Es un acento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres, con la Te quiero en mi chica Yo quiero a las horas Tú quieres, me enseña Tú quieres, está en mi cadera Siento en mi cadera Siento ese mar Este pasión Es pasión Y te va a gustar Es pasión Y te voy a dar Yo tengo que crecer Es puro interés Yo estoy tranquila Caminando a tu saber Que son las chicas De una arena Que están buenas Y si te digo Que esta noche Soy tu amante Adelante, para, para, para Esta es mi línea Caminando a tu saber Esto es mi línea En la cima de la arena Y si te digo Que esta noche Soy tu amante Adelante, para, 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 para Cuatro interés Ellos de la arena Para, 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 para las